Dime, don Calanchoy, ¿cuál es la diferencia entre infusión, decosión y té? ¿Sí? ¿Es la diferencia? ¿No? Ok. Vamos a hablarlo así bien sencillo. El té, vuelvo a repetir, el té es solamente la planta de té. Y se acostumbró, que se acostumbra como una cuestión social y le ponen azúcar. ¿Sí? Es como tomar un refresco pero calientito. ¿Sí? Ese es el té. Una infusión y una decosión. Ok. Eso ya tiene una función medicinal. ¿Sí? Una infusión. Ok. Hierves el agua. Pones el agua a hervir. Una vez que hirvió, le apagas y pones la planta, la cantidad de planta que le vas a poner. 20 gramos de revoltura de las plantas que le vayas a poner. Le puedes poner una, tres, cinco o siete plantas, de acuerdo como te indicamos nosotros. ¿Qué plantas? Hay que ver qué plantas son para cada padecimiento. Infusión. Esa infusión es cuando la planta tiene, cuando son herbales. ¿Sí? Que son flores, son flores y son hojas. Pero no hierve el agua con las plantas, ¿sí? Esa es una infusión. Una infusión, tú te preparas lo que le llaman el tecito. Tiene agua, hierves el agua y después le pones la bolsita de té, que le llaman, ¿no? O té de infusión. Pero se lo pones cuando ya hirvió el agua. No pones a hervir el agua con todo y la planta. ¿Qué es una decocción? Decocción es cuando estás utilizando troncos, tronquitos o palitos y tallos y raíces. Entonces, esa es una decocción. ¿Por qué? Ahí se ocupa que hierva el agua. Porque como son tejidos muy duros, ocupamos que hierva el agua ahí. Una decocción. Entonces, raíces y palos de cocción. Hojas y flores, una infusión. Y el té, puse ese. Y muy importante, en la decocción, como en la infusión, no hay que ponerle azúcar. Oye, don Calanchi, oye, que sabe feo. Hay que acostumbrarnos a esos sabores. Los sabores te van a dar, van a servirte mucho para que tú puedas sanar. Si tú le estás cambiando, que dices, oye, ¿y le puedo poner tantita stevia? Bueno, yo te digo que no, pero le puedes poner stevia. Stevia, tantita, pero tiene que ser la stevia verde. Si tú le pones stevia blanca, es mentira. La stevia no es blanca. Te están mintiendo. La stevia, eso blanco, es un químico. Ya no, ¿sí? Oyes, pero es que yo le pongo un sustituto de azúcar. Pues no le pongas sustituto. ¿Sí? No le pongas. Oyes, que le pongo fruto del monje. También te hace daño. Oyes, que yo tengo esos sobrecitos que toman los diabéticos, que para no tomar azúcar. Oye, son químicos, te están haciendo daño, se están haciendo tontos. La gente se enoja conmigo cuando les digo eso, pero es la verdad. Oyes, yo le quiero poner miel de abeja. Te puede servir ponerle miel de abeja, pero lo mejor es, si tú te quieres curar, no le pongas. Miel de abeja le pones poquito. Un cuarto de cucharada de café le pones en tu infusión. Un cuarto de cucharada de té. Un cuarto. Y ya le pusiste un saborcito. Ya le mataste tantito el saborcito. Pero no le pongas mucho. Hay gente que le pone dos cucharadas de azúcar. Ya no sirvió para curar. Ya no sirvió. ¿Sí? ¿Te quieres curar? Aquí hay los tres requisitos. Vamos a volver a repetir los tres requisitos. ¿Por qué estás enfermo? Primero, por ignorancia. Ignorancia es porque no sabes cómo puedes usar, cómo no sabes por qué te enfermaste. Ignorancia, no sabes cómo te puedes curar. Ignorancia, cómo lo puedes tomar. Por eso, por eso te enfermas, por ignorancia. Segundo, por flojera. Porque por flojera no te informas. ¿Sí? Porque por flojera no vas y compras las plantas que tienes que comprar. Porque por flojera no vas y haces una recolección de plantas. Es que yo no sé qué plantas son las buenas. Pues el primer requisito es la ignorancia. Hay que informarse. Por eso estamos aquí. En las redes sociales hay muchos herbolarios serios. ¿Sí? Herbolarios serios. Tú luego te vas a dar cuenta quiénes sí te están hablando de las plantas, de las propiedades de las plantas adecuadas. Y cuáles solamente te están hablando para más likes, para tener más visualizaciones. Y no, no. Pero vamos a buscar esos herbolarios serios, ¿no? Por ahí podemos hablar de algunos buenos. La tercera razón por la que enfermamos. Responsabilidad. ¿Por qué no te has responsabilizado? ¿Por qué no has asumido el 100% de la responsabilidad de tu vida? Si estás enfermo, es tu responsabilidad. No es del gobierno, no es de las herencias, de la genética. No. Si tú estás enfermo, es porque tú hiciste las suficientes cosas para enfermarte. Te enfermas porque tú asumes la responsabilidad de que es mi enfermedad, yo me curo. Yo voy a... Una persona que se enferma y dice, yo voy a buscar cómo me voy a informar. Cómo me voy a informar y voy a hacer las cosas, voy a vencer la pereza porque soy responsable. Y esas personas se curan de cualquier enfermedad. Así el cáncer que puedes decir, ¿sabes qué? Es una enfermedad incurable. Una persona que asume la responsabilidad y empieza a decir, esta es la razón por la que me enfermé. Esta es la forma como me voy a curar. Y asume la responsabilidad y empieza a dar los pasos necesarios para curarse. Yo sé que no les gusta que les hable de esta forma, pero si tienes, asume. Tú estás cargando la mochila de la enfermedad. Esa mochila es por los tóxicos, por el maltrato que le has hecho a tu cuerpo durante años. Y ahí está el resultado. Oro y miel para ti, tu familia, siempre.